Nos encontramos en la avenida Salk, un tramo que muy pocos conocen debido a las condiciones en las que se encuentra esta arteria vial, en donde se iba a realizar una obra en el trienio de la exalcaldesa Victoria Labastida. Sin embargo, a casi seis años este proyecto no ha podido ejecutarse a pesar de que los recursos se gestionaron para el proyecto. A casi seis años el proyecto de rehabilitación de la avenida Salk hacia el eje 122 continúa en las sombras, pues hasta el momento las autoridades no se han manifestado al respecto, desconociendo si existe el proyecto ejecutivo. Estamos batiendo mucho aquí con toda la tierra que hay, hasta allá adentro se mete hasta el fondo, y muchas cosas que se necesitan aquí, contenedores, arreglado aquí, la avenida, porque está toda, hasta Vibora Salk y no sé qué más fijar. De acuerdo a un documento que se encontró en la página oficial del ayuntamiento, se encuentran numeradas 38 obras, mismas que se iban a ejecutar en el mes de junio del 2012, durante el trienio de la entonces alcaldesa Victoria Labastida Aguirre, encontrándose en el número 24 la obra de pavimentación de concreto hidráulico de prolongación Avenida Salk, tramo de anillo periférico sur eje 122 en la colonia El Aguaje. En mencionado documento se encuentra que la obra tendría una inversión de 67.219.994 pesos con 55 centavos, obra que debió iniciar el 12 de enero del 2012 y concluir el 30 de junio del 2012. Sin embargo, los vecinos de la zona aseguran que las propias autoridades les justificaron que por falta de recursos la obra no se iba a ejecutar. Dijeron que porque no había dinero y que se agendrara el nuevo presidente, que sabe qué. ¿En qué administración les hablaron de la obra? Pues hace como unos dos o tres años que también pasaron así como usted dice y dijeron que ya se iba a arreglar todo. Y nada. ¿Es necesario? Es muy necesario porque vivimos entre la tierra. Ante esta problemática, los vecinos de la zona solicitaron a las autoridades realicen mencionado proyecto, ya que el día de hoy la actual administración no ha volteado a ver aquella zona, la cual requiere urgentemente trabajos de pavimentación. Está muy fea la calle. Sí está muy fea. ¿Sí requeriría algún proyecto de obra para mejorar? Pues yo digo que sí, sí, pues está muy fea los hoyos que están ahí, está muy fea los hoyos, está muy fea, muy pareja. Pues sí está feita, pero se acaba el gobierno muy bueno para los imputados, muy buenos para llevarse al dinero de las bolsas. Pues es que se haga y le seguimos así. ¿Es necesario que se rehabilite ese pavimentación? Pues sí. A esta situación se le suman las afectaciones de los comerciantes de la zona, quienes denuncian que los proveedores se niegan a acudir a surtir la mercancía, debido a las condiciones en las que se encuentra la calle. Muchas personas no llegan para acá ni a surtir, porque no les gusta meterse a la terra. Entonces quisiera que hubiera algo de un beneficio para que nos apoyaran. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron los motivos reales por los que no se llevó a cabo mencionado proyecto, al igual si existe alguna propuesta de la actual administración para aminorar los problemas que genera la población, el estado de estabilidad, que conecta a la zona industrial, además de ser una ruta por donde circula el transporte público.